Ricardo Monreal justificó su antipatía por Morena, el partido en el que decidió quedarse la Navidad pasada con tal de buscar la candidatura hacia 2024. Justifica esta antipatía que tiene el por Morena y por el movimiento de la Cuarta Transformación en la reunión plenaria precisamente de Morena, asegurando que pensar distinto no es estar en contra del presidente López Obrador. A ver, según la lógica de Monreal, oponerse a las iniciativas del mandatario, iniciativas extremadamente importantes para el pueblo de México, como la reforma electoral o el plan B a la misma, no es estar en contra de López Obrador ni de su partido, miren nada más, no, pues sí. Vamos a escuchar lo que dijo, parte de lo que dijo este señor ahí en la reunión plenaria de Morena ayer, porque estaba muy interesante, ¿no? Que, pues ser antipático, estar en contra de la ideología de Morena, oponerse a muchas cosas de Morena, siendo el coordinador de los senadores de Morena, no, pues no tiene nada de malo, es el simple y sencillamente pensar distinto. Estimado Nacho, ha recordado algunas de las anécdotas, algunos de los anécdotas. Yo inicié con el presidente López Obrador en 1997. Era por segunda vez diputado federal y había sido senador. Y él me invitó a la candidatura al gobierno de Zacatecas. Renuncié al partido donde estaba y fui candidato de la izquierda. Fue el primer estado que gobernó la izquierda, aunque ya antes la Ciudad de México, que no era estado, había sido ganado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y esa ocasión no le completó, porque cuando vimos la legitimidad de Puebla, que se ponía en riesgo, dado que un compañero estaba impugnando al candidato Barbosa, nos pusimos de acuerdo y decidimos juntar a Miguel Barbosa y Alejandro Armenta. Y le dije yo a Nacho, acompáñame, en la tarde nos vamos a reunir. Y él me dijo, no, 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 ya no, ya es un asunto tuyo. Tú resuélvelo. Aunque él fue quien me pidió intervenir. Ya no quiso salir en la foto, ya no quiso ser parte protagónica del acuerdo. Y se logró con eso salir adelante y ganar la elección. Si no, no creo que se hubiera ganado. Muchas gracias por invitarme, Nacho. Muchas gracias a todos y a todas por permitirme hablar en su plenaria. Leónel y yo somos amigos de muchos años, legisladores y gobernadores. Con Aleida hemos sido también diputados en el 2012. Y con Selena y Benelli, Benelli tenía muchos años trabajando conmigo en la Cámara de Diputados aquí. Desde antes, hace 20 años, no menos, pero unos 12, 10, ya ni digo cuáles. Bueno, ahí que están contando las anécdotas de Don Teofilito, pero la realidad es esa, ¿no? Mire, me llama mucho la atención que de este panorama Ricardo Monreal, cómo es que se une al movimiento, entre comillas, de Andrés Manuel López Obrador, al buscar la candidatura de Zacatecas. Fíjese, porque todo sigue una lógica para Monreal. Monreal era priista al final de la década de los 90. Y no le dan la candidatura del PRI a la gubernatura de Zacatecas. Se encabrona, hace berrinchito. En ese entonces le cree un político joven llamado Andrés Manuel López Obrador, que era dirigente del PRD. Y lo convence este señor que habla, pues, siempre, ¿no? Con mucho, muy rebuscado, que da siempre este tipo de choros mareadores. Y convence a ese dirigente del partido en aquel entonces, llamado Andrés Manuel López Obrador, de que él es la mejor opción para Zacatecas, y de que, pues, a él le hicieron un chanchullo ahí en el PRI, y que por eso se salió. Con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal consigue convertirse en gobernador de Zacatecas. Pasan los años, se mantiene en el PRD, supuestamente se mueve a Morena en algún momento, y en las pasadas elecciones, luego de haber sido gobernador de Zacatecas, busca ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es lo mismo que el cargo de gobernador. Claudia Sheinbaum es, en estricto sentido, la gobernadora de la Ciudad de México. El cargo se llama jefe de gobierno. En algún momento fue regente de la Ciudad de México, de la del Distrito Federal, se llamaba antes. Ahora es jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero en estricto sentido es una gubernatura. Pues, comprende ahí también sus propias alcaldías, que serán como los municipios de la Ciudad de México, por decirlo así. Bueno, bueno. En las elecciones pasadas, en 2018, Monreal y Claudia Sheinbaum intentaron ser los candidatos de Morena a esa gubernatura, entre comillas, a la jefatura de gobierno. No lo consigue Monreal, hace su berrinchito, hace su boicot, y al final lo convencen de que, pues, él va a ser un senador de Morena con mucho poder y que se va a quedar con la coordinación de esa bancada ahí, en ese cuerpo legislativo, en el Senado. Ahora sale a decir Monreal en estas declaraciones, que son larguísimas, creo que duraron, ¿cuánto tiempo duran las declaraciones, don David? Media hora. Media hora de declaraciones, de sus anécdotas al estilo don Teofilito, sale a decir que no por pensar distinto a López Obrador significa que está en contra de López Obrador, que no por pensar distinto a Morena significa que está en contra de Morena, pero sí tiene una antipatía por Morena, sí se opuso al plan B a la reforma electoral, sí se opuso a muchas situaciones acerca de esa reforma electoral, se unió a las bancadas del PRI, del PAN, del PRD, siendo el coordinador de los senadores de Morena. Ese es un ejemplo nada más de su antipatía hacia el movimiento de la cuarta transformación. Y ahora dice que, pues, si tiene esta antipatía es porque ha estado a favor del respeto de la ley, y dice, ay, no me digas, ¿no? Y reitera su rechazo a que se defina la candidatura presidencial con una encuesta. Dice que solamente aceptaría ese método si lo realizan empresas externas, como las que les dan sus encuestas a los PRIistas, a los panistas y a los PRDistas, pero no si los hacen los órganos del partido. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que se realizará la encuesta y que nuevamente se opondrá y que a lo mejor buscará, a ver cómo le va, ¿no? La presidencia de México con otro partido, lo mejor, ¿no? Como lo ha hecho. En esta línea de lógica que ha seguido Ricardo Monreal, Zacatecas, Ciudad de México, y ahora a buscar la presidencia de México. Ricardo Monreal, lo hemos platicado aquí una y otra vez, la única forma en la que él pudiera ser presidente es con el apoyo de Morena y con una marca que es muy, muy importante y que mueve, en definitiva, a muchas personas, la marca Andrés Manuel López Obrador. La marca Andrés Manuel López Obrador consiguió que una pseudo periodista, más bien como personaje de reality show llamada Lili Tellez, fuera votada en Sonora como su senadora para que, bueno, después la señora se pasara al bando opuesto, pero imagínese lo fuerte de esta marca. La marca Andrés Manuel López Obrador en efecto mueve a muchas personas, muchos mexicanos y mexicanas, y la única forma en la que Ricardo Monreal podría convertirse en presidente de México es si queda él como el candidato de Morena a la presidencia y, por lo tanto, es apoyado por el presidente López Obrador. Es la única forma. No hay otra. No votarían por él para la Ciudad de México, por ejemplo. Hay un rechazo absoluto de la militancia. Se ha planteado una y otra vez hacia Ricardo Morrell. Por mucho que le quieran hacer pues circo maroma y teatro, su monito muy al estilo Lamlito, sus caricaturas, lo de los luchadores, lo de los jedis, las canciones que se avienta, lo del rebelde. Por mucho que hagan estos intentos desesperados de aumentar su imagen, la gente, honestamente, y no lo digo porque yo tenga algo en contra de Monreal, no lo han dicho ustedes aquí en nuestros chats, lo está escribiendo usted aquí en nuestros chats. La gente no quiera a Ricardo Monreal. La gente lo repudió en la marcha que encabezó el presidente López Obrador del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino para celebrar la Cuarta Transformación a finales del año pasado. Lo repudió. Había más gritos de repudio hacia Ricardo Monreal que a Lorenzo Córdoba. No se nos olvide que Monreal fue visto en la marcha de supuesta defensa LINE, la marcha de los fascistas que hicieron antes de esta que le comentábamos. Hasta le aplaudieron en un restaurante muchas personas que asistieron a esa marcha, que están a favor del Prenredé, que están a favor de las peores costumbres mexicanas de racismo, de clasismo, que quieren mantener ese régimen de privilegios. Esos, en un restaurante, le aplaudieron a Ricardo Monreal. Y insisto, esta Navidad, me imagino, al calor de una hoguera, de una chimenea, mientras movía el brande así, Ricardo Monreal concientizó, si me salgo del partido, si me salgo de Moreno y me voy a la oposición a donde pertenezco, porque es a donde pertenece Ricardo Monreal por sus ideologías, me voy a tener que enfrentar a Krill, a Lili Tellez, a la desgracia nacional, Samuel García, a Alfaro, a todos estos que están buscando al primazo del mazo, del mazo, etcétera, etcétera. Todos me voy a tener que enfrentar a estos. No sé si me van a dar la candidatura. Y no voy a, así mientras movía su brandy o su coñac, seguramente pensó, y no voy a tener el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Pues el que tenga el apoyo de López Obrador en 2024 es quien ganará la selección, él o la, es quien ganará las elecciones. Ahí se lo dejo yo para que usted lo concientice. Esta es mi reflexión, esta es mi reflexión, pero pues ahí estamos listos para llevarle a usted esta información. Y le pido a don David que nos grabe